Hola y bienvenidos a este nuevo video, en este video vamos a jugar a un hobby de Roblox donde soy un cubo No se si hay algo mas Soy un cubo Y hay Más de 500 Stage si no me equivoco Pero obviamente en un video no voy a hacer 500 stage Así que bueno Haré 50 o 100 Oye esto Iba a decir que esto va a estar fácil pero... Ah es que me resbala un poco como si fuera de hielo Pero como solo me resbala aca? Ah ok, osea es un Es un bloque aparte, ok, ok Osea lo que tiene como puntitos Como moldeadillos Como la textura clásica en los costados Es porque resbala Ok, lo voy a tener en cuenta Igual no mata de una así que voy a ir Ahí Si, ahí Pero no voy a activar si se puede Ah, ahí esta Pues si no, no se puede Ahora si Que, que? Ah, ah, ah bueno Ah, 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 ah bueno Ah, ah hay, caminos Ok Y acá pasamos esto desaparece o no crees de corazón pasamos a este el abrigo entonces serían 16 cada dificultado su boca cada dificultad va sumando más 6 porque si no no sé ok es esto ahí desaparece ok voy por este va así ok ya llegamos a esto que creo que no es normal o sea esta era distinta a eso ok no me pareció haber visto todo esto pero voy a estar distraído entonces ya estaríamos en lo difícil entre comillas me confunde que es el mismo color que el cubo no Con la ERO te resistigas Ok, con la ERO te resistigas Bien, eh Ya estamos en los 50 Creo que se haría hasta las 100 Salvo que se ponga bastante hardcore Porque se ha estado en los últimos Entonces, creo que No son 500 O puede que nos tengo fundido Es posible Eso desaparece Ok, esto es la última Ok, ya se nota Que sube la dificultad Es muy finito Y siento como que está como inclinado Pero no sé si es cosa rara que veo yo O está realmente inclinado Ok, no se siente como que está Ok, es cosa rara que veo yo A ver, tampoco es que sea tan difícil Pero, pero por favor Eso sí está inclinado Eso sí está inclinado No ¿Qué? Pero Cuando lo ves de acá Saltando así Parece que está inclinado O sea Bien Bien Sí 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 Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ah Ok Eso sí está inclinado A ver Ah Como, como, como No No Ok Oh 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 Hay más Pero no se pone Oh Ok Hay muchísima más Pero no se pone en eso Ok Es bueno saberlo Ah A ver Aca Y acá Pero, pero como A ver, acá Y acá Acá Y acá No vamos a ir No vamos a ir Eh Acá 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 Salto 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 acá Ok 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 Se mató de una Ay 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 Yo creo que se mató de una Para mi Estas son las checkpoints Estas son las checkpoints Ya, 98 Ah 99 Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y... Ay, ay Porque va re reviado esto Ay, ay, ay No, por acá va reviado Y... Ay, 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 ay aia, 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 sion, portal, ojo, ok, bueno, voy a dejar el video por aca, y sin nada más que decir, hasta la próxima.